Arriban los primeros dos transbordadores con migrantes deportados de la isla griega de Lesbos a Dikili, al oeste de Turquía. Conforme descienden de las embarcaciones, los migrantes, en su mayoría pakistaníes, pasan a las zonas de registro y de control de salud. A su vez, la media luna roja turca les proporciona los recién llegados alimentos y ayuda humanitaria. En medio de una fuerte presencia policial en el muelle de Dikili, el primer ferry trae consigo a 72 personas, mientras que el segundo a 62 y se espera la llegada de 200 a este puerto. Ya se informó de la salida de otra embarcación con 66 personas provenientes de la isla griega Kios. Después de su registro, los recién llegados serán enviados al Centro Temporal de Refugiados al noroeste de la provincia de Kirklaredi, en tres autobuses. Con información de la oficina en Ankara, Turquía, Noticias Xinhua.